Seguimos, seguimos de inmediato, le damos la bienvenida entonces a Anaí Durán, jefa del plan de gobierno de Juntos por el Perú, además también candidata al Parlamento Andino con el número 4 y por cierto, secretaria de Relaciones Internacionales del Nuevo Perú. Anaí, gracias por estar con nosotros. Lo primero que le tengo que preguntar a propósito del último cargo que acabo de describir en su caso es sobre la reunión o la conversación, mejor dicho, entre Verónica Mendoza y Evo Morales esta tarde. ¿Cuál ha sido el objetivo? ¿Qué es lo que han conversado? ¿Qué nos puede contar? Buenas noches. Buenas noches, sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente hemos tenido, pero está en Puno ahora, va a estar estos dos días recorriendo la región y como parte de estas actividades hemos tenido un conversatorio con Evo Morales justamente para centrarnos en un tema que consideramos crucial y es la recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Consideramos que en Bolivia ha habido un proceso de recuperación de soberanía sobre el gas, por ejemplo, que ha permitido cambios estructurales y una mejora considerable de todos los indicadores de desarrollo humano de Bolivia. Estábamos acostumbrados hace 20 años a que Bolivia era el último o el penúltimo siempre en todos los índices de pobreza, de desnutrición, de deserción escolar, de salud. Y eso se revirtió, y se revirtió porque justamente hubo una política muy intensa, muy bien planificada desde el gobierno que presidió Evo Morales para poder tener los recursos necesarios, invertirlos en los derechos de la población en base a esta recuperación de la soberanía. Ese ha sido un poco el eje compartir esta experiencia. Bien, usted ha sido la jefa del plan de gobierno y como el tiempo aprieta le voy a hacer la pregunta directa. ¿Hay miedo a la izquierda? ¿Hay miedo en una parte importante del electorado a la izquierda? ¿Se considera, o esos que ven con cierta simpatía, por un lado a Verónica Mendoza, consideran que es una izquierda, o hay un porcentaje que considera que es una izquierda muy dura, que va a retrasar la inversión, que el modelo económico famoso, que ahora mismo está en discusión, pero que finalmente ha traído algunos resultados importantes, se va a desbaratar y que la cosa se va a poner de cabeza? ¿Qué le puede responder a esa parte del electorado? Bueno, yo creo que más que una parte del electorado es un discurso que quieren instalar varios candidatos. Últimamente, esta semana, todos están con ese discurso. Bueno, lo que tenemos que decirles es que nosotros somos una propuesta que apuesta por un proyecto de desarrollo nacional. No es un proyecto ni una propuesta ideológica ni ideologicista que busque poner por delante una ideología determinada. Estamos buscando un proyecto para el Perú del Bicentenario. Nuestro plan de gobierno apunta a eso, apunta a que podamos recuperar la soberanía sobre nuestros recursos, a que podamos tener un Estado garante de derechos, no uno que esté siempre supeditado a la inversión privada, al libre mercado. Y hemos visto en la pandemia, el libre mercado no se regula solo. Las clínicas solitas no ponen precios accesibles a la gente. Se necesita un Estado que garantice salud, que garantice educación, que pueda por fin subir los presupuestos. Eso hablábamos con Bolivia. Bolivia invierte en educación casi el 7%. Nosotros no hemos llegado al 4% y eso se viene prometiendo desde el 2016 o mucho antes, desde el 2012. Entonces, eso es algo que tiene que cambiar y esa es nuestra propuesta. Yo les diría a la población que no tenga miedo, que no se deje engañar por la cantidad de fake news y videos que ya circulan y que se informen y que nos escuchen con más calma y seriedad. Pero digamos que la estructura de nuestra economía de recursos naturales tampoco es la misma que la que en su momento tuvo Bolivia con el gas. O sea, estamos en un punto en el cual tu recaudación tributaria, que era baja, va a caer todavía más, que tienes millones de empleos probablemente que se han perdido y el reclamo siempre desde la otra orilla, desde donde ustedes están, va un poco por el lado de, si no es con inversión, esto no se levanta. ¿Qué responden a ello? Bueno, nosotros tenemos una propuesta bien sustentada justamente de reforma tributaria, apuntando a una justicia tributaria. Primero, para elevar el nivel de presión tributaria que ahorita en el Perú es uno de los más bajos del Latinoamérica. Así es. El acuerdo nacional propone 18% y lo vienen prometiendo subir desde el 2010, 2012. O sea, sucesivos gobiernos han dicho que van a subir. No lo han subido, con eso estamos dejando de recaudar millones de soles que podrían servir para mejorar educación y mejorar salud. Lo mismo con la evasión y la ilusión tributaria. Y entonces no es que tengamos una estructura productiva sumamente distinta, ¿no? También tenemos minerales, también tenemos litio, tenemos gas, nuestro gas de camisea, que nunca se llevó a ser el gaseoducto del sur. Entonces creo que no es tan distinta la situación. Lo que ha faltado aquí es decisión política y lo que hemos tenido es cuatro gobiernos corruptos que se han beneficiado y no han beneficiado a la mayoría de la población. ¿Por dónde se subirían impuestos puntualmente? Bueno, lo que estamos proponiendo es, por ejemplo, revisar la política de exoneraciones tributarias. Aquí lo hemos visto hace unos meses con la agroexportación. O sea, está bien, las exoneraciones tributarias se hacen en determinado momento para favorecer extraordinariamente una actividad económica. ¿Y qué hemos tenido acá? Que se han ido perpetuando con leyes con nombre propio, ¿no? La ley para favorecer a determinados grupos de poder económico. Entonces hay que revisar todo ese sistema de exoneración que ha beneficiado décadas a la agroexportación, a las universidades. Entonces es momento de revisar eso porque nuestro Estado tiene que recaudar, tenemos que tener fondos. Seguro habrá en algunos sectores en que se justifique, pero que se haga con criterio económico, serio, y no con estas correlaciones políticas que hemos tenido en los últimos años, de que un grupo de poder económico arma su bancada, se enganche en el Congreso y hace legislaciones a nombre propio. Hemos tenido una bancada en las universidades, una bancada en los agroexportadores, y así sucesivamente, y eso no puede continuar porque los recursos los necesitamos, y más ahora que nunca. Cuando nos hablan de una segunda reforma agraria, ¿cuáles son los puntos esenciales? Sí, es un paquete de medidas, de políticas, de programas que están orientadas a reactivar el agro peruano. Si algún sector ha sido sumamente olvidado y genera empleo y tiene un potencial enorme para desarrollarse en nuestro esquema de diversificación productiva, es justamente el agro peruano. Estamos proponiendo en esa línea créditos, créditos baratos y accesibles para los agricultores, que el FAE agrario les llegó tarde, mal o nunca. Estamos proponiendo un sistema de comercialización, de compras locales. Estamos proponiendo también una serie de caminos, de infraestructura vial, porque no es solamente el problema de sembrar y de cultivar el producto, sino de sacarlo al mercado. Creemos que, a diferencia de la primera reforma agraria, que tuvo que reformular una serie de relaciones de tenencia de la tierra, ahora lo que hay que hacer es potenciar esta agricultura, devolver la actividad mucho más productiva y también poner el énfasis en la agricultura familiar, que es de las que más genera los alimentos que llegan a nuestras metas. Para terminar, Anaí, bueno, hoy Ollanta Humala señaló que Verónica Mendoza también escribía en las agendas y la ha responsabilizado incluso de lo que ocurrió en Espinar y le ha dicho malagradecida. ¿Qué responden a ello? Mira, ya te dije al comienzo, ¿no? La estrategia de varios candidatos desesperados es colgarse de vero y atacar y mentir. Y bueno, de Ollanta Humala la verdad no se podía esperar otra cosa, ¿no? Alguien que traicionó a sus electores, que terminó siendo responsable de los asesinatos en Conga y en Espinar. Pues lamentable, ¿no?, que la política llegue a ese nivel, pero bueno, ya veremos el 11 de abril lo que deciden los electores. Tenemos segundos y no quiero desaprovecharlos. Acaba, quiero volver al tema de la reforma agraria, porque usted ha dicho, en este momento no hablaríamos de la tenencia de la tierra, pero hay quienes señalan que la tierra de agroexportación, que ha sido muy exitosa en cierto sentido, sobre todo en la costa del Perú, se ha producido una reconcentración de la tierra. ¿Ustedes tienen esa misma idea en mente? Yo creo que hay que poner límites a la expansión de la propiedad, ¿no? Eso es definitivo, o sea, y es algo que está comprobado que no puede haber una acumulación desmedida, ¿no?, ilimitada. Eso creo que también tendría que ajustarse, pero como digo, en este momento la prioridad de nuestro programa de reforma agraria, y ahí está en nuestro plan de gobierno, es reactivar el agro con créditos, con circuitos de comercialización, ¿no? Bien, bien, muy bien. Gracias, Ana y Durán, por acompañarnos. Jefa del plan de gobierno de Juntos por el Perú, secretaria de Relaciones Internacionales, y candidata al Parlamento Andino con el número 4. Vamos.